La música flamenca en directo volverá a ser protagonista de la noche del sábado en la romería de Cartaya en honor al San Isidro Labrador que se celebra entre el 27 y el 29 de mayo en la pradera de San Isidro. Precisamente en este escenario ha presentado la alcaldesa Pepa González Bayo y la concejala de festejos Sarai Oria las actuaciones que se desarrollan a partir de la medianoche del sábado en el escenario del recinto romero y que tendrá como denominador común la importante presencia de artistas de la localidad que le cantarán a su pueblo y a los que de esta forma trasladamos el apoyo municipal después de varios años en los que este sector también se ha visto afectado por la ausencia de festejos. Simplemente yo quiero dar las gracias a estas actuaciones que hemos contado con nuestras artistas del pueblo, locales, para mí es un orgullo que contemos con nuestros artistas, ellos también están contentos, ahora lo transmitirán y bueno yo desde aquí decir que la organización está todo en marcha, todo el recinto preparado, todos nuestros artistas con nosotros, es decir ya lo que nos espera es pasar una noche magnífica que tendrá lugar, actuarán el sábado 28 a partir de las 12 después del Santo Rosario de San Isidro y nada, simplemente que te venga todo el mundo, que nos acompañen y que vivamos una romería tranquila y por supuesto que disfrutemos que ya después de dos años va siendo hora. Una romería que se presenta llena de ilusión, de alegría porque es reencuentro de nuevo con nuestra pradera, con nuestros amigos, con nuestros santos, con nuestras tradiciones y lo que deseamos todo el mundo en condiciones, que todos disfrutemos de ese fin de semana maravilloso, como sabemos hacer los cartalleros y cartalleras y que tengamos una buena romería. El Ayuntamiento por su parte está haciendo todo lo posible con todos los trabajos que conlleva poner en marcha una romería para que todos podamos disfrutar con las medidas de seguridad y con los acondicionamientos del espacio de una buena romería. Y qué decir de las actuaciones que tenemos este año. Lo que pretendemos desde este equipo de gobierno y desde el área de festejo es darle cabida en todos los eventos que hagamos a las personas que tienen mucho arte en nuestro pueblo. Y aquí lo podemos ver detrás mía, como contamos con Entre Pinos Marismas y Alzón de Huelva. Chicas que son jóvenes de Cartaya, que cantan y que queremos que todo el pueblo de Cartaya las apoye y las conozcan. Entonces creo que la manera mejor de hacer pueblo es que contemos con el elenco de artistas que tenemos en nuestra localidad para cada uno de los eventos que vayamos haciendo en nuestro caminar de gestión. El Grupo Alzón de Huelva, con la presencia de dos jóvenes artistas locales, las cartalleras María y Carmen Cinta Moreno abrirán la noche flamenca a medianoche tras el rosario de antorchas previsto por la hermandad en el recinto. Y una hora después subirán al escenario los miembros de Entre Pinos y Marismas, un grupo flamenco cartallero más veterano. Este año vamos a conocer un grupo nuevo, que cada uno venimos de un sitio. Yo y mi hermana que somos de aquí de Cartaya y bueno, gente de Tarsi, de Huelva y nada, espero que os guste el día 28 sábado y aquí estaremos para todo el mundo. Estoy muy agradecida de cantar en mi pueblo de Cartaya porque todas las gentes son maravillosas. Soy el componente del grupo Entre Pinos y Marismas, llevamos ya muchos años en el tema de la música. Aquí hace exactamente 12 años, cuando se inauguró la ermita, pues Manuel Diego para el Jebregón nos hizo una sevillana, sevillana que al pueblo de Cartaya le llegó muy adentro y a partir de ahí pues nos empujaron, nos dieron el empujón necesario para llegar a donde estamos ahora. Tenemos seis discos en el mercado y normalmente siempre nuestros discos siempre van a Cartaya por por bandera y lo único es deciros que tenemos una ilusión muy grande y que nos den esta nueva oportunidad el grupo de gobierno para poder mostrarle al pueblo de Cartaya nuestros avances en el tema de la música y bueno, y esperar de que todo el mundo disfrute, de que todo el mundo venga a disfrutar y que se comporte de la forma de vida para que podamos tener una rumería pues como deseamos todo el mundo. Estas actuaciones musicales que organiza el área de festejos del Ayuntamiento completarán el programa de actos religiosos previstos por la Hermandad de San Isidro de cara a una celebración romera en cuya organización trabajan desde hace meses las distintas áreas municipales.